¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí era donde él se inspiraba para crear nuevos diseños, sin embargo, no era obvio para nosotros. Yves diseñaba colecciones enteras llenas de exotismo y glamour, más nunca tendencias folclóricas. ¿Qué difícil es mantenerse íntegro cuando uno se sumerge en estas poderosas culturas que saben hipnotizarnos, seducirnos y hacernos perder nuestra propia identidad? Con los ojos negros que tenéis, te ha hecho la fortuna en el mundo. Al grado que olvidamos de dónde veníamos y cómo nos vestíamos. Al igual que Yves, es posible llevarnos un pedacito de Marruecos a nuestra vida, a nuestros looks. Como lo hacía él, podemos darle un toque místico y étnico a la moda sin caer en el disfraz. ¿Cómo? Contrastando las prendas marroquíes con aquellas prendas Siri Glamour. Fue así como yo encontré mi respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!